Hay muchos tipos de dinámicas. Algunas son complicadas, otras no. Observe este campo vectorial en el espacio. Depende de un parámetro a. Empecemos eligiendo a igual a 0,3 y miramos qué pasa para muchas condiciones iniciales. Después de un tiempo, todas caen en una órbita periódica. No hay caos aquí. Desde luego, hay una medida SRB ya que todos acaban cayendo en una curva cerrada. Cambiemos lentamente el parámetro. Mira, para A igual a 0,335, la trayectoria periódica se desdobla. Todavía no hay caos. Solo una trayectoria periódica del doble de longitud. Y luego, para A igual a 0,380, la trayectoria se divide nuevamente y ahora es cuádruple. Después, las cosas se aceleran. Para A igual a 0,405, las cosas se vuelven complicadas y caóticas. Pero lo que es sorprendente es que si seguimos incrementando el parámetro A, a veces, sin advertencia, la dinámica caótica se vuelve simple y regresa a una órbita periódica. ¿Cómo entender estas bifurcaciones? ¿Cuál es el comportamiento más común en la naturaleza? ¿El caótico? ¿El no caótico? No es del todo claro. Durante siglos, no tuvimos ni idea de que el caos existiera y ahora lo vemos en todos lados. Para cada valor de A, podemos marcar la curva tractor en un plano y dibujarla en rojo. Conforme el parámetro varía, obtenemos este encaje que llamamos diagrama de bifurcación. Lindo, pero difícil de entender. pero difícil de entender. Aquí hay más dinámicas. Los matemáticos buscan establecer resultados que sean siempre ciertos. Pero usualmente, empiezan estudiando ejemplos. Luego esperan que lo que ven en un ejemplo se vea realizado en toda generalidad. Recuerden la idea de Lorenz. Sinaí, Truel, Bauen, S, R, B. La proporción del tiempo que una trayectoria pasa en una bola converge a un límite que no depende de la condición inicial. ¿Es razonable esperar que esto sea siempre cierto? Eso sería muy agradable. Desafortunadamente, la respuesta es no, como veremos en un ejemplo simple descubierto por Bowen. Mira este campo vectorial en el plano. Hay tres posiciones de equilibrio. Gracias por ver el video. Empieza una trayectoria. Después de un tiempo se acerca a una posición de equilibrio y luego se acerca a otra. Cuando se acerca a una posición de equilibrio desacelera y permanece cerca de ella por un tiempo. Luego se dirige hacia otra posición de equilibrio y se queda ahí más tiempo. Regresa más cerca del primer equilibrio, la estancia es más larga, etc. He aquí un disco verde. Observemos el tiempo de tránsito en el disco. La trayectoria se queda por periodos largos, de manera que la proporción del tiempo en el disco es cercana al 100%. Luego abandonamos el disco por un tiempo muy, muy largo. La proporción cae a un valor muy cercano a 0%, luego vuelve a ser de casi 100%, luego vuelve a caer, etc. Como ves, no hay convergencia. No hay medida de Sinaí Roel Bowen. ¿Qué podemos hacer? ¿Abandonar esta idea? ¿Decir que Lorenz se equivocó? Pues no. Debe entenderse que este ejemplo es muy especial. Si cambiamos un poco el campo vectorial, así, ya no hay problema con el nuevo campo. Las nuevas trayectorias van por el plano y finalmente se acercan a una trayectoria periódica. Estadísticamente, todo se comporta de manera periódica. Y tenemos una medida de Sinaí Roel Bowen. Entonces, la pregunta es si esas medidas ocurren no para todos los sistemas dinámicos, sino para casi todos. Pero, inclusive ahí, tenemos que calmar nuestro entusiasmo. Observe este campo vectorial. Aquí, una trayectoria. Todo va bien. Se acumula en una mariposa, como ya hemos visto. Si la condición inicial se mueve lentamente en el eje azul, todo continúa como debería. La trayectoria se sigue acumulando en el mismo atractor, aunque le tome más tiempo llegar ahí. Y podríamos verificar que las estadísticas son las mismas. Pero, de repente, sin advertencia, sorpresa. Las trayectorias se acumulan en otro lado, en otro atractor, totalmente distinto al primero. Aparentemente, el espacio se divide en dos regiones. Si uno empieza en un punto en la primera región, la trayectoria se acumula en el primer atractor. Si empezamos en la segunda región, terminamos en el otro atractor. En otras palabras, no podemos decir que haya una medida SRB, ya que la estadística límite depende de la condición inicial. Pero diremos que hay dos medidas SRB. Para ciertas condiciones iniciales, las estadísticas sigan a la primera y, para otras, a la segunda. En los 90, el matemático brasileño Jacob Pallis formó un conjunto de problemas que, de ser resueltos, darían una visión global del caos. Uno de ellos es afirmar que la situación que acabamos de ver es típica. En cualquier dimensión, un campo vectorial típico debería tener solamente un número finito de atractores. Una condición inicial típica debería ser atraída por uno de esos atractores. Cada atractor debería tener una medida de Sinaí Ruel Bowen que describe la estadística asintótica de las trayectorias típicas que atrae. Todo un grupo de matemáticos trabaja arduamente en estas conjeturas y las está resolviendo metódicamente, pedazo a pedazo. Una imagen global parece surgir. ¿Es una imagen alentadora? El tiempo lo dirá. Hoy ya no pensamos en el determinismo como en la evolución de una sola trayectoria, sino como en la evolución colectiva de todo un conjunto. La sensibilidad de las trayectorias a las condiciones iniciales se compensa por cierta estabilidad estadística de todo el conjunto. Predijo esto Bufón en 1783 cuando escribió este hermoso pasaje sobre un mundo complejo y caótico que hay que entender en su globalidad. Todo sucede porque con el tiempo todo se encuentra. Y en la extensión de los espacios y en la sucesión continua del movimiento toda la materia se mezcla. Toda forma sucede. Toda la figura se imprime. Así, todo viene y va. Todo se junta o se separa. Todo se combina o se opone. Todo se produce o se destruye por fuerzas semejantes u opuestas. Las únicas constantes. Y, equilibrándose sin perjuicio, animan el universo. Lo convierten en un teatro de escenas siempre inéditas y de objetos que incesantemente renacen. ¡Gracias! ¡Gracias!